Hey yo loco, os vengo a quitar el dinero Que te ha pasado la mano, la intenta meter el puño a tu compañero Estoy soblado, vienes con esa pinta, ponte detrás, tu eres el muletero No tengo una puta cadera, sube las cabras, tu ponte a hacer la perra No voy a tirarte cara cruz, no hay moneda, pero tienes que irte a casa, hay toque de grita No se lo he metido a mi compañero, lo que pasa es que a tu piba se le han pasado los dedos Loco, hermano, tu eres el SIDA, y lleváis los dos una fama que no es merecida Porque espera hermano, ha llegado un buen rapero, esto no lo conozco, pero tu eres un libretero Esto sigue los dedos desde hace tiempo hermano, tu eres el moca y hoy comes rabo hermano Esto está claro, está claro, hey yo, no sé, yo vine con la edad, eres del bro, del bro Yo me llevo el oro, plata y el bronce, el feo, el ciego y el discapacitado de la once No te sirve ni les con ese rap, ¿dónde vas con tu rap? No se puede comparar Y el día que me ganes tu pelazo es inormal, te aseguro que hasta Michael Jackson resultará ¿Qué coño van a contarme? ¿De verdad piensas que tú por la boca suelta el arte? Sabes, hermano, te lo pienso explicar, eres un tonto, te voy a complejar, que te lo medite Sabes que mi rimas se estanca, él lleva toda la cresta, caldo gallina blanca Te lo respondo y te lo muestro por la cara, escucha como bombaste en chiquita Puta cállate loco que pierdo el control, tú quieres llenarme en el beat, yo suelo mejor Dices que él está complejado, puta compleja de tu puta cara, tienes el aspecto de un puto burtón Y yo muy loco, la verdad que te gano por memo, la verdad no es que te ha pasado, pero Lo que pasa es que te ha salido mal la jugada de intentar sobornar al sexo La tengo que mente, la tengo que caliente, estilo perfecto cuando lo veas y lo sientes Este estilazo porque sonará real, un colapso cerebral, yo soy el partido de los dientes Este estilo es de la ajena, si yo rapearé estilo solo te condena, si ya el rap que tienes Este estilo es el ADN, ves que yo no pito trenes, pero mi mierda se estrena Ya loco, que mierda me cuenta, te llamo a destino si te doy mil vueltas, ni fama, ni pollas Esta mierda entra en paranoia, no entro en mi cocina, te mareas con los vapores Oye, que te vapores, te la vi, cabrones Hijo de puta, no va flores Marihuana, si huele bien en los cajones Claro, me da que eres un charla, ha llegado el disco, la puta calva Hermano, tú de qué coño vas, esto es batalla, aquí fuera, tú te callas, tú no te salvas a ti Hermano, esto es bastante claro, cuando aquí vi, a mí ese rollo me suena raro Gritan todas las tonterías, vaya putada Hermano, hoy te follo, está claro, hasta luego Hermano, si es tornudo, convierto la península en un archicielago Doctor, si lo lanzamos pa' arriba, el vuelo es un murciélago Soy el benedicto, es el estilogicio desde los inicios Oye, moja, tú eres moro y tenemos a dos limpios Es el mismo que ha venido el juicio, pero al menos tengo todo y me mantengo limpio Si me mero, hago rimas mediasarias, es mi piese, pero con rabia ¿Qué coño hablas? ¿No has visto el jefeto? Hijo de puta, el hip hop sí que es respeto Lo hacemos guapo, sabes que te reflejo Vive extinto para superar los complejos Te traigo toda la entonación Bebe extinto, hasta luego, don Simón Hasta luego, don Simón Te voy a atrapar con mis garras Loco, el rap, yo te parla Mi estilo de vida, me da parla, loco Porque no sé a qué sentido me miras No sé, tú me miras la moral, es normal Es su tristeza y real, yo te voy a desbordar Loco, me tiro que los gato A ver por los informativos de lo bato Este estilo dejará sin palpito De ese hermano voy a destrozarte con el árbitro Que me vas a contar, estilo lo imagino De los tres soy más escrito, yo te dejo artito rápido Que tire un patrón ahora Ruido, 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 va Espera, espera Cuando tú quieras, ¿vale? Falta uno, falta un patrón Tres, dos, uno Estilo nanírica, típica, la de siempre Voy a destrozarte y a partirte te lo siento Este estilazo que me cuentas, tú lo sabes Estilazo instrumental, es este estilo que convierte Yo, hijo de puta, te parto en milenio ¿Estás rapeando así, en serio? No sé qué cojones ha pasado en la voz Parece que eres pregosa ¿Has enviado veinte botes de helio? Yo, loco, la verdad soy un delincuente Hijo de puta, botarme, yo soy el presidente La verdad son ganas y eso es más evidente Tú eres de la onda y tienes un retraso del plan Rima es demasiado típica A esta llego a hoy la apoyo, estamos en hípica Tú vas de que fumas demasiado crítica Y luego a las espaldas solo sabrás criticar Hermano, ha llegado el rey contra el peón Le tiráis de ciego, el tonto es peor Me cago en tus muertos Ha llegado el puto flow, el más experto Ha llegado el puto flow, el más experto Tu cabeza en el suelo, la veintidós y estás muerto No es casta, no es puta hasla Chupad esta mierda, que se pico esta pasta De los no soy, Gigi Allen ¿Qué quieres, pibita? Ve el flow que brita Quiero más privas Coge tabanitas Chupa y agita ¡Yepo! ¡Yepo!